Estamos próximos a una nueva jornada de castraciones económicas que organiza la protectora local Vidas ONG junto con el veterinario Mario Quinteros. Bueno, te cuento un poco que se va a realizar el sábado 5 de mayo a partir de las 9 horas en el local de la Sociedad Italiana. Bueno, los animales, te cuento un poco, tienen que venir con 12 horas de ayuno. Bueno, necesitamos que traigan, bueno, para las hembras una fajita para posterior a la castración, abrigo, porque la anestesia les baja un poco la temperatura y, bueno, me estoy olvidando de algo, creo. Vamos a hacer los beneficios también, venta de comidas y tenemos tacitas para vender y si quieren hacerse socios también pueden ser socios. Estuve escuchando algo de la fajita que puede ser casera, ¿no? Para que la gente entienda, ¿qué puede llevar como una fajita casera para que la gente comprenda de qué se trata? Ahí va, mirá. La fajita casera, nosotros lo que pedimos generalmente es o un trozo de sábana o si no puede ser, bueno, una media de nylon o mismo una calza que se le corta, viste, en el lugar, se le corta el pie, vamos a decir, y bueno, se le arma una fajita con eso. No precisa mucho más. Es eso. Y bueno, llevar a los animales, por favor, con correa, perros y gatos con correa y bueno, los gatos en algún transportín o en alguna bolsa que se usa mucho la bolsa de red parece raro pero es habitual porque ya se inyecta y tenés la seguridad de que no se te va a escapar más que además va a haber muchos otros animales que, bueno, pueden correr riesgo los gatitos de escaparse. ¿Qué busca la organización con esta nueva jornada de castración? Y bueno, lo que buscamos es concientizar a la gente de que es bueno castrar, de que es un acto de amor y de responsabilidad castrar, bajar la población, la superpoblación y bueno, evitar también el hecho de la imagen esa que vemos a diario de una perrita con varios perros atrás corriendo riesgo en la calle, generando accidentes, básicamente va por ese lado. Hay muchos puntos, muchos beneficios que tiene castrar, pero los más importantes básicamente son esos. Después obviamente hay un tema que mejora la calidad de vida de los animales y bueno, pero evitar, y del humano también, ahí va, evitar que los animales estén reproduciéndose en la calle es fundamental. ¿Estadísticamente ha bajado un poco el nivel de animales sueltos en la calle en lo que tiene que ver con perros y gatos o no? ¿Cómo está la situación ahora? Te toca hablar a ti. Y mirá, todavía no llegamos al propósito, la verdad que no. No, porque hay mucha gente que no ha tomado conciencia de lo que es una tenencia responsable, ¿verdad? Y larga sus animales a la deriva, así como también a veces los hace reproducir innecesariamente por el simple hecho de ver los cachorros y después ya no los quiere más. Y es muy complejo el tema de la adopción también, ¿no? Sí, está muy complicado porque la mayoría de la gente tiene muchos animales ya en la calle. Todas las personas que les gustan los animales ya están llenas de animales. Te podría decir que es así tal cual. Lo que quería aclarar es que la organización no gana nada con las castraciones. Simplemente lo que ganamos es apostar a una mejor sociedad y, bueno, a mejor calidad de vida, tanto de los humanos como de la propia de la sociedad, ¿verdad? Bueno, recordemos cuándo es la fecha, las horas, las chicas aquí por acá. Tú que has hablado poquito. Es el sábado 5 en Sociedad Italiana. A partir de las 9 horas vamos a estar todo el día.